Bueno, es un refuerzo de ingreso para adultos, es importante saber que es para un sector en particular, que es para aquellos que tienen cero pesos de ingreso mensual, es decir, para todos aquellos que están bajo la línea de indigencia. Estamos hablando de gente que no tiene ningún programa social, ninguna prestación de ANSES y tampoco tiene trabajo registrado. Es por ello que este refuerzo es un refuerzo alimentario, es para garantizar que familias que no tienen ingresos puedan acceder a estos 45.000 pesos en dos pagos para garantizar su alimentación. Es para todas aquellas personas que volvemos a repetir, no tienen ingresos formales, no son monotributistas, no tienen, se van a cruzar datos para garantizar que estas personas no tengan tampoco ingresos de modo informal, es decir, se van a ver sus ingresos en la tarjeta de débito y de crédito para garantizar que específicamente sea esta población, que es la que estamos buscando, porque sabemos que trabajadores registrados tienen otras políticas de Estado. Estamos pagando el refuerzo de 20.000 pesos por hijo e hija para trabajadores registrados en el salario familiar. Las personas que perciben asignación universal por hijo tienen la libreta que pueden presentar hasta el 31 de diciembre, que lo que implica son 10.000 pesos por hijo e hija, pero este sector es un sector que está muy desprotegido, que tiene los derechos muy vulnerados y que producto de esta situación tan endeble que vive de tanta fragilidad, requiere que el Estado la abrace de un modo particular. Para esta gente es este refuerzo. Son personas de 18 a 64 años que son argentinos o argentinas, naturalizados o extranjeros con hasta dos años de residencia legal, que pueden acercarse a nuestras oficinas de ANSES sin turno previo. Esto es importante decirlo porque sabemos que es gente que muchas veces no tiene teléfono, no tiene computador, y tiene cierta dificultad para realizar el trámite por vía virtual. Si algún vecino o vecino, parte de la comunidad, quiere acompañar a estas personas a inscribirse, lo pueden hacer por vía virtual, es decir, por nuestra página www.anses.gob.ar, pero también es importante resaltar que pueden acompañar, si conocen a alguna persona en situación de calle o alguna persona que tenga sus derechos muy vulnerados, vamos a estar con nuestras oficinas abiertas de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media, y no requieren de turno previo, es decir, vamos a estar esperándolos para garantizar que puedan acceder a este refuerzo, que empieza la inscripción el lunes 24 de octubre, que va a haber una inscripción durante todo octubre, el trayecto de octubre, y hasta el 14 de noviembre. El 14 de noviembre se va a empezar a pagar por terminación de DNI, se paga en noviembre 22.500 pesos y en diciembre otros 22.500 pesos para culminar el año con 45.000 pesos de este refuerzo para la alimentación.